En el mundo actual la tecnología avanza tan rápido que es imposible estar al día de todo. Formar parte o tomar parte de un programa como este te permite acceder a mucha información a través de grandes profesionales como son los profesores que forman parte del MMA. La experiencia del MMA ha sido dura, no te voy a mentir, pero ha sido tremendamente enriquecedora. Ha sido un viaje en el que hemos reído, llorado, pero hemos sobre todo aprendido y crecido profesional y personalmente. Yo estoy en consultoría y me ha permitido ampliar el bagaje a la hora de poder asesorar a mis clientes, poder entender sus necesidades y acompañarles en los viajes, en los journeys que están emprendiendo ahora mismo. Tener un bagaje que abarque todo el proceso es imprescindible. ¿Qué tiene ISBI que no tenga a otros? Pues tiene alma, diría yo. Antepone las personas a cualquier otra consideración. Y eso, el entrar y sentir que estás en tu casa, no lo encuentras en muchos sitios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!